Amigo Ramón Manuel, muchísimas felicidades, ojalá que disfrutes este día de tu cumpleaños con la gente que tú quieres y yo me uno humildemente a tu celebración cantándote para que te quede como recuerdo una bella canción napolitana, O Paese do Sole, para ti. Amigo Ramón Manuel, muchísimas felicidades, pero no es menos y no es menos, que estoy vuelto a Napoli, pero al menos que estoy aquí. Amigo Ramón Manuel, muchísimas felicidades, pero no es menos y no es menos, Amigo Ramón Manuel, muchísimas felicidades, pero no es menos, Amigo Ramón Manuel, muchísimas felicidades, pero no es más felicidad, pero no es menos, 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 por lo tanto, Bueno, pues lo dicho, que pases un día estupendo, y que a partir de este cumpleaños vengan muchos cumpleaños más, con muy buena salud y te dio un abrazo desde La Coruña, creo que a La Coruña también. Un abrazo.